Enamorado, enamorado de ti yo estoy, enamorado, enamorado estoy de ti, enamorado, enamorado estoy de ti, enamorado, enamorado estoy de ti, enamorado. Gitano Caramelo Oficials Mi viejito es mi esperanza, por el zombi de mi casa Mi camino de alegría, la ilusión que hay en mi alma Mi Diego es lo que más quiero, mi viejito de oro y plata Nunca dejo de la gracia, de tener mi compañera Mi Rubi la que me ayuda, la que me quita la pena Que mi casa es la alegría, y aquí sobran las palabras No me importa lo que digan, ni lo que digan mi casa Porque el cariño no lo compre dinero Por eso no hay quien dice Rubi cuando te quiero Gitanos Caramelo Oficiales Los ojitos de la rubi, es mi niño el más querido Pero aquí siempre me dicen, mi lojito con mi niño Porque no tengo palabras, para decir lo que le quiero El amor que hay en mi casa no lo compro a tu dinero Porque el cariño no lo compre el dinero La rubi siempre dice, Joaquín cuánto te quiero Enamorado estoy de ti, enamorado de ti Enamorado me quiso estoy, enamorado Enamorado estoy de ti, enamorado Enamorado estoy de ti, enamorado Enamorado me quiso estoy, enamorado Enamorado estoy de ti, enamorado Porque el cariño no lo compre el dinero La rubi siempre dice, Joaquín cuánto te quiero Porque el cariño no lo compre el dinero Porque el cariño no lo compre el dinero Gitano Caramelo Oficiales Enamorado, enamorado estoy de ti, enamorado Enamorado estoy de ti, enamorado Enamorado me quiso estoy, enamorado Enamorado estoy de ti, enamorado Enamorado estoy de ti, enamorado Continuo de ti, enamorado